steward orlando flor de 21 años asesinado de dos impactos con arma de fuego en el sector de las torres del municipio de chiriguaná junto a un panfleto tenía anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público y hurto cuando se desplazaba a pie por el sector de las torres de chiriguaná cesar steward orlando ramos flores de 21 años fue atacado por sicarios motorizados quienes le dispararon dos veces en la cabeza dejándolo gravemente herido en el lugar de los hechos con ayuda de la comunidad la víctima fue trasladada al hospital san andrés pero falleció minutos después testigos afirmaron que a la víctima le dejaron un panfleto de las egc con el mensaje limpieza social el incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana cuando ramos intentaba sacar una motocicleta de una vivienda abandonada en la misma población jose carmelo galeano alcalde de chiriguaná cesar informó que la víctima frecuentaba a una persona asociada con una banda delincuencial este hecho ha generado consternación entre los habitantes de chiriguaná quienes solicitan mayor seguridad y el pronto esclarecimiento del crimen para evitar que la violencia siga afectando el orden público en la población en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Gracias.